bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno si estás aquí no es por casualidad seguro porque hay algún mensaje para ti comenzamos solteros solteras divorciados viudas viudos todas las personas que no tienen una relación sentimental comenzamos con el tema economía y trabajo a ver muchos este tiempo de atrás habéis iniciado una formación unos estudios algo esa formación esa capacitación nos va a permitir trabajar en un trabajo que os va a reportar ganancias dinero vais a trabajar en una profesión que os gusta que vais a estar ilusionados que vais a estar muy bien y que os va a reportar grandes beneficios se van a presentar oportunidades para mejorar algunos planes tuyos guiate por la intuición y afronta tus miedos afronta esos miedos a qué tienes miedo vamos a ver no hay que tener miedo a nada ni a nadie estamos protegidos y estamos guiados por la por la divinidad todos tenemos ese pedacito de divinidad con que fuimos creados como el creador por lo tanto tenemos un poder absoluto que desconocemos la mayoría de las personas desconocen ese poder pero tenéis la divinidad dentro de vosotros así que miedo a nada ni a nadie empieza a tomar decisiones desde el corazón van a surgir compromisos con otras personas para que puedas iniciar una nueva actividad un nuevo emprendimiento un nuevo negocio pero son compromisos que vas a adquirir con otras personas es el momento de ponerse en marcha es el momento de hacer cosas es el momento de actuar es el momento de hacer planes es el momento de planificar es el momento de hacer montones de cosas y no de quedarse parado parada esperar a que nos vengan a buscar no no tú tienes esa esa magia dentro de ti lo que pasa que la desconoces eres una persona apasionada apasionado encantadora brillante independiente puedes hacer todo lo que desees y todo lo que te propongas persigue lo que quieres persigue aquello que deseas tienes una capacidad increíble para traer a las personas a ti para que estén dispuestas a colaborar contigo y ayudarte hay un dicho que yo no me canso de repetir llamar y se sabría pedir y se os dará no lo olvidéis recordarlo siempre es una persona que lucha mucho por la justicia y por la igualdad los que estéis pendientes de alguna resolución judicial eso sale favorable ahora no te rindas si en la primera no sale sigue insistiendo sigue recurriendo porque al final se va a hacer justicia y tú vas a salir triunfante vale es un momento óptimo para traer la prosperidad a tu vida es un éxito está muy cerca de ti y tienes el triunfo en tus manos sólo tienes que tener digamos coraje para ponerte y la actitud para ponerte a hacer cosas diferentes vemos ahora tema sentimental vas a hacer un viaje estás programando un viaje o te van a proponer o te van a invitar a hacer un viaje o a ir a algún sitio pero está está programado muy reciente muy cercano ese viaje libérate del pasado cuando te vienes del pasado y de esa situación evolucionarás y ya es tiempo de curar las heridas del pasado ya es tiempo ya toca ya toca deja de tener ese apego por las cosas del pasado por las pérdidas del pasado el pasado ya no existe sí que es verdad que muchos me decís no es que he tenido una pérdida de un ser querido te he perdido un sí bien claro pero es que estamos aquí todos de paso un día u otro nos vamos a ir unos antes otros después pero no podemos eternamente quedarnos recordando esa pérdida porque ya el pasado no existe y no podemos estar trayendo a pasear todos los días pensamientos del pasado lo único que nos producen es malestar y emociones de tristeza de enfado de ira si llegan las depresiones por traer a pasear cosas del pasado si quien no ha tenido una pérdida quien no ha tenido una pérdida pero es que hay que dejar las cosas donde están en el pasado y evolucionar y tirar para adelante y seguir viviendo porque los cuando hemos perdido a alguien los que quedamos tenemos que seguir viviendo haciendo nuestra vida y tenemos que hacer cosas y no podernos parar así que te dicen que cuando te liberes del pasado empezarás a evolucionar y curarás todas tus heridas da igual que sea una relación que se ha ido con otra una relación que nos han dejado o una pareja que se que ha pasado a siguiente plano quien no ha pasado por eso quien no hemos pasado por eso muy poca gente no ha pasado por pérdidas pero la vida continúa y es que eso es algo que es una realidad que estamos aquí de paso estamos de paso y no somos conscientes que tenemos que vivir y luchar y salir para adelante lo mejor lo mejor que se pueda bueno pues empezarás a ver y a contactar con personas y a tener otro tipo digamos de relaciones y otro tipo de vida vuelvo a insistir cuando rompas el apego el apego que tienes con hay relación con un es con una es con lo que sea vendrá lo que tiene que venir alguien que vas a conectar profundamente va a haber un compromiso profundamente afectivo así que toma las decisiones desde el corazón y con amor todo lo que haga hazlo con amor cuando lo vas a hacer con amor tu vida se transforma hacer la prueba es gratis no cuesta dinero tratar a los demás con amor trabajar con amor hacer las cosas desde el amor es gratis no cuesta dinero y veréis lo que se produce en vuestra vida no me hagáis caso no me creáis comprobarlo por vosotros mismos bueno y ahora vemos tema economía para las personas que sí que están en una relación te vas a rodear de gente nueva de amistades o compañeros de trabajo o algo y personas que van a ser unos maestros contigo y amigos a la misma vez te vas a rodear de gente positiva y de gente que te va a enseñar bastante que vas a aprender mucho de estas personas vale vas a vas a firmar acuerdos vas a firmar un compromiso con otra persona para lanzar una nueva actividad o una nueva idea una actividad un negocio un proyecto algo nuevo vas a lanzar y vas a crear un compromiso con otra persona te vas a comprometer con otra persona vale también nos están hablando que vas a hacer realidad muchos sueños y te hablan de que es el final este es el final estás en el final de una situación difícil esto es el final si es que no ha terminado ya para muchos para muchos ya ha terminado vas a trabajar algunos que no tenéis trabajo vais a trabajar inclusive en dos empleos a la misma vez o en dos proyectos así que más vale que conviertas tu trabajo en una diversión porque si no como no te diviertas lo que hace lo vas a pasar un poquito mal siempre tenemos que buscar actividades que nos reporten felicidad beneficio que disfrutemos haciéndolas si no es muy complicado bueno a ver las personas que estáis en negocios que también hay gente aquí también que tiene negocios que ven estos vídeos es que estos generales para todo el mundo no es una cosa específica para una persona específica que no se os olvide es que algunos lo tomáis como algo personal no esto no resuena conmigo esto no tiene nada que ver todo esto es mentira vamos a ver es que es imposible que esto que es algo general puede aplicarle a todo el mundo es que vamos a tener un poco de cabeza y un poco de sensatez vamos a pensar que esto no es algo que es una persona con una fecha de nacimiento con un montón de datos que tú se lo haces a una persona no esto es general como aplicar a todo el mundo y todo el mundo ve también estos vídeos por lo tanto también sale para las personas que tienen negocios no solamente para los que no tienen trabajo también hay gente que tiene negocios y ven también estos vídeos por lo tanto ahora la gente que tiene negocios vais a tener una racha profesional y financiera de cine las inversiones a partir de ahora no cosas que tengáis de atrás cuidado no cosas de detrás cosas a partir de ahora un éxito financiero de locos de locos para los que hacéis inversiones para los que dedicáis a compra venta os dedicáis al mundo de las finanzas de negocios de cine vale de cine viene una etapa que las inversiones se van ya no digo multiplicar se van a disparar bueno para la gran mayoría para la gran mayoría es un ciclo que termina visto cada fondo en una situación se termina se acaba esta situación ha concluido ahora mismo tienes por delante nuevas oportunidades para ser feliz deja atrás el pasado olvídate del pasado que es lo que nos crea malestar y lo que nos deja vivir los recuerdos del pasado parte sentimental de los que estáis en una relación de pareja a ver no pierdas tanto tiempo no hagas tanto esfuerzo en querer en querer complacer a los demás usas mucha energía desgastas mucha energía queriendo complacer a todo el mundo es imposible y estás gastando mucha energía vienen cambios en tu relación vienen cambios a ver tú no estás bien tú tienes ahí una sensación como que tampoco te dedican todo el tiempo que a ti te gustaría que te dedicasen punto uno punto dos tu pareja es una persona que tiene compromisos familiares tiene compromisos familiares y por lo tanto atiende a sus compromisos familiares que digo compromisos familiares hijos tiene compromisos familiares eso de alguna forma a ti te fastidia no te agrada y tú tienes como una desilusión por esta parte estás incómoda estás incómodo ¿de acuerdo? pues eso a ver amor tu pareja siente muchísimo amor por ti si tenías dudas pues no las tengas no las tengas estás desencantada estás desencantado estás desilusionada estás desilusionado pero tu pareja tiene sus compromisos de familia y tú tienes una lucha interna como que quieres que rompa con esos compromisos con esa situación tú quieres que acabe con eso y que rompa con eso y a veces le pones en una situación algo complicada y delicada porque esta persona te ama y te quiere pero harás que se piensen las cosas y que la relación vaya mucho más lenta que no del paso de un compromiso serio que no del paso de iniciar una relación de convivencia o de lo que sea porque este en realidad es el problema bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo